¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Celeste! ¡Vengan los aplausos para Celeste! Nos ponemos de pie chicos todos. Nos ponemos de pie. Por aquí Celeste por favor. Ahí está bien Trey. ¿Cómo muevas? Ahí estamos bien Celeste. ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños Celeste! Y vengan que hacemos fuerte. ¡Tres, una por la cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Celeste! ¡Feliz cumpleaños Celeste! ¡Feliz cumpleaños Celeste! ¡La vas a poner el sombrero! ¡La vamos a despeinar solo un momentito! ¡Va a disculpar la molestia Celeste! ¡Eso es! ¡Qué linda está! ¡Qué linda que está Celeste! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos! ¡Venimos todos con gusto! Y échale una sonrisa, Celeste, mírenle Échale una sonrisita Clarito, feliz día, Celeste El día en que tú naciste Nacieron las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Y como que ya le vienen cayendo Hoy las mañanitas para Doña Celeste Vean los aplausos chicos, arriba los aplausos para ella Hoy por ser Celeste No lo sé, digamos cuantos 20, 22, 25, 26 Por ahí, por ahí, por ahí Y que viva el Santo Que le cantamos las felicidades Todo el mundo, conmigo, todos, todos Conmigo, arriba, arriba, arriba Que se escuche la palma, que todos Ya la cuenta de tres, uno, dos, tres Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Feliz día Celeste, felicidades Felicidades, felicidades Y con el cariño y el amor de tus hijos Y con el cariño y el amor de tus hijos Feliz día, dice Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Reciben nuestra admiración En esa ofrenda musical Venga, que lleva el coro de la familia De los hijos Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños 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 Tus hijos, hacemos la solita Conmigo, hacemos la solita, venga Y échale su mejor sonrisa, chicos Échale su mejor sonrisa Feliz cumpleaños, Celeste Feliz día Feliz día, mamá De parte de Brisa, de parte de Tiziana Y de parte de Tiago Esa linda noche, un saludo de cumpleaños Venga, que se escuchen las bombitas Ahora, conmigo dice Vamos a cantar, chicos Las horas más lindas Las paso contigo Sí, contigo, Celeste No quiero ni pensar si ya me faltas Tú, no quiero ni pensarlo Amor, eso es Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas Tú, venga Venga, los hijos, canten conmigo Dice, pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Llega lo malito que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te la bajaré Cuánto yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Llega lo malito que me ha dado Llega lo malito que me ha dado Llega los abrazos fuertes para Celeste Y que vive el santo, señores Porque ya que estamos de fiesta Le cantamos el cumpleaños Todo el mundo conmigo dice Cumpleaños Y vas a escuchar Celeste El cariño de todos Que se escuche fuerte 3, 1, por el santo ¡Iji! 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 Los aplausos para Celeste Para sus hijos Y los aplausos para ustedes Feliz día Celeste Feliz cumpleaños Y con mucho cariño Esa canción es de parte de ellos De parte de Brisa De parte de Tiziana Y de parte de Tiago Esa canción para el amor más puro Y verdadero El amor más sincero El amor de una mamá Y dichosos los hijos Que pueden abrazar y besar a mamá Chicos, esta canción la cantamos a Celeste Esto es para ti Feliz día Celeste Feliz día Venga, dice así Venga Gracias por tanto Y gracias por todo mamá Te mereces mucho Te mereces lo mejor de la vida Dice Ay, ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Que tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo vivo en este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Cómo te pago Cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti estos nueve meses ¡Ay, cómo te pago todo lo que te mereces! El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Feliz cumpleaños Celeste Feliz día De parte de tus hijos Que te quieren mucho ¡Venga los aplausos señores! Muy bien Y que viva el Santo ¡Que viva! ¡Que viva y que beba! Y que beba Bien bebida Así que tráigale por favor Un trago Sírvalo una copita Porque en esa noche Brindamos todos Brindamos por ti ¡Salud, salud Celeste! ¡Salud contigo! ¡Tres! Y salud por ti Que Dios nos regale Brinde mucha salud A la cumpleañera Venga Acompáñenos con la palma señores Y también sírvanse un trago Muy bien caballero ¡Ay caramba! Muy bien Muy bien señores Saliste en las cámaras Hacemos cambio de copa Ok Cambio de copa Muy bien Hacemos cambio Échale Échale Muy bien Ahora sí Celeste ya Con copita en mano Por fines fotográficos Celeste Mira la cámara Levante su copita Y como lo dice tu familia ¡Salud por ti! ¡Salud contigo! Y que Dios les regale Brinde mucha salud A la cumplea Acompáñenos con la palma señores Acompáñenos con la palma Que se escuche y dice ¡Pam! ¡Pam! Y si se las saben Cantan conmigo Celeste ¿Para qué Me haces llorar? Míralos a todos ¡Ay! Que no los ves Échale ¿Cómo te queremos? Mucho ¿Para qué Me haces sufrir Y que no ves Que más No puedo Yo Si yo nunca Nunca había llorado ¡Eso es! Y menos ¡Ay! ¿Qué va a ser? De dolor Si nunca Nunca había tomado Pero le echaremos unos tragos Y gritaremos por ti ¡Salud! 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 Dice Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Él no sabe vestir Que lo sepan todos Celeste Que lo sepan todos Todo el mundo Que en esta noche Vamos a brindar Y a celebrar A celebrar Este es tu día Este es tu cumpleaños ¡Salud! ¡Salud! Celeste Échale pa' adentro Échale pa' adentro Señores Los aplausos Para ustedes también Y que viva ¡Que viva el santo! Échale señores Y no se diga más Ya que estamos de fiesta Señores Sí Ya llegó Celeste Ya lo tenemos aquí No se queden en el camino No se lo comen aún No se quemó en el horno Tenemos pastel Así que vamos a invitar Ahora la cumpleañera Que se ubique Atrás de su pastel Por favor ingrese Atrás de su pastelito Señores Tenemos las velas Tenemos la vela Así que traigan fuego Traigan fuego Leña Soplete Branza Carbón Encendedor Fósforo Que le encantamos El cumpleaños feliz Señores Todo el mundo No se conviene Con las palmitas Para poder cantar Ahora decir El cumpleaños feliz Que le pida su deseo Que le sople las velas Muy bien Ajá Primero esos Ay caramba Es el final Es el final Primero estos Primero estos Acompáñenlo con la palma Chicos Venga todos Todos son las palmitas Arriba Dice Pa 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 Feliz día Que los deseas Celeste Ok ¿Tú eres Brisa o Lissiana? Lissiana Muy bien ¿Tú eres Brisa o Tiago? Ok ¿Tú eres Brisa? Tú si eres Tiago No me confundí contigo Muy bien Lo tenemos casi listo señores Ay Se apagó una Muy bien Caramba Lo tenemos listo señores Acompáñenlo con la palma Sarri Venga una pulmita de todos Sarri Una pulmita de todos Ahí nomás Tres Y que se escuche fuerte Tres Uno por el santo Iji 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 Y conmigo Lissiana Uno Dos Tres Cumpleaños Feliz Eso es Te deseamos A ti Conmigo Lissiana Cumpleaños Celeste Te deseamos A ti Venga Un cumpleaños Celeste Y que viva el santo Bien Convien Celeste Ahora Es el momento Para que la cumpleañera Se comiende a Dios Pida un deseo Y cerrando los ojitos Apaguen sus velas Ok Alicen las cámaras Alicen las fotitos Ok Celeste cuando guste Vas a apagar las velitas Así como dice Mariachi De manera Despacia Cuentando hasta tres Despaciamente Apagarás tus velitas Alicen las cámaras Las fotos listas Cámaras todo preparados Cuando gustes Celeste Apagamos todas las velas Venga Muy bien Muy bien Celeste Bueno pero eso no queda ahí Hay algo que lo sabemos Todos perfectamente Pues La cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene La mordida Viene la mordida Y el gorrito De todos Que dice Mordida 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 Muy bien Brisa Todos saben El cariño El amor Así a mamás Hacemos silencio Todos para escuchar Unas lindas palabritas Te escuchamos Brisa Y ya lo saben señores Llora uno Lloramos todos Te escuchamos Brisa Bueno Buenas noches Soy la más llorona Pero igual voy a dar mis palabras Ya Bueno mami Deciste que Te quiero mucho Te amo Todo esto Porque Te mereces Te mereces Y más 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 Porque es una mujer Luchadora Que siempre me dio Valores buenos Y delante Y no creo que me coste Listo Lo coste a todas Las personas Que están aquí Agradecer a todos Ustedes por ese tiempo De haber venido Bueno mamá Yo me siento orgullosa De lo que te está adorando De lo que te falta adorar Y yo siempre te voy a apoyar Y junto con mis hermanos Vamos a hacer todo Todo lo que aquí Necesites Y bueno Pues espero que te des Te reunió Y bueno Gracias a ustedes Gracias Muy bien señores Voy a dar los aplausos Y que se escuche fuerte Fuerte aquí Por la cumpleañera 3, 1 Por el IGI 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 Que le cantamos Las felicidades Todos conmigo arriba Que se escuchen Que se escuchen Todos 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 Arriba Y se va Y a la cuenta De tres Parito Dice 1 2 3 Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Felicidades Celeste Felicidades De parte de tus hijos Felicidades De parte de Brisa De Tiago Y de Tiziana Eso dice Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Reciba nuestra admiración Y en esta ofrenda Vengan que lleva el cuento El conito de todos Que se escuchen Con los de la familia Arriba dice Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Que tengas en vida Toda la dicha Muy bien Los aplausos para ustedes Señores Estamos filmando Toda la presentación Celeste Igual que tomando fotos Fotos y videos Que les estaremos enviando A Brisa Ya en el transcurso De la noche madrugada Queremos antes del baile Antes de bailar Tu cumpleañera Queremos entregarle Un lindo momento De la sorpresa Organizado por ellos Por sus hijos Que la quieren mucho Un lindo momento De la sorpresa Señores Ahora si Como dice Mariachi Que viva el santo Que viva Que beba Que beba Y que baile Así que vamos a bailar Vamos a retirarle El sombrerito Para que esté más cómoda Habrá disculpado La molestia Celeste Y ahora si señores Que baila primero Con la cumpleañera Será uno de los hijos Será Tiago Podrá Que sea el primero En bailar Señores Nosotros formamos una rueda Haremos una rueda La rueda va girando Girando Y de uno en uno Ingresan a bailar Con la cumpleañera Ok Unos 20-30 segundos Cada uno Estamos con Brisa Tiziana por ahí Señores por favor Acá al centro De la pista de baile Hacemos una rueda Porque en esa noche Gozamos el S con cumbia El estilo del Grupo 5 Eso señores Acompáñanos a hacer la rueda Acompáñanos a hacer la ruedita Señores Y que la rueda gire Que la rueda gire Señores Que le gire la rueda A ver Acompáñanos a hacer la rueda Señores Avanzando y aplaudiendo Hermanos Avanzando y aplaudiendo Hermanos Eso es Eso es Muy bien Dios mío Puras mujeres ¿Qué pasó con los varones? Entonces ¿Dónde están las mujeres Solteras? Ay, ay, ay Muy bien Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que cene Que cene Que cene Que cene Que nadie se me siente Que nadie se me siente Dice A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Le coge el día Por enamorada Ay, que pase la chaparrita Vamos chaparrita Eso es Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ya Ahora sí Para arriba Ay, ay, no Perdón Lo siento No, mentira Muy bien Venga La palmitas Todo dice Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Muy bien Parale, torito Allá Para el otro lado La vuelta La vuelta La vuelta Eso Eso Ey 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 Sí, señores Así Y para que no bailes Celeste Aunque te cueste No, mentira Échale 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 Vendecito Venga Y las palmas Las palmas Que dice Que dice Que rico Chabé 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 cuando la vecía Que cualquier prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdí dentro de la maleza Amorilla de un arruchuelo Que en el fondo De una arboleda Muchas gracias Señorita Venga Conmigo Dice No te dejes No te dejes Avecilla Agobiar por la tristeza No te dejes Avecilla Eso Agobiar por la tristeza Por siempre sobre mi pecho Por sobre tus alabes ¿Qué pasó? Yo te dejes Nunca Departe a lo que apetezca Búscate el agua más pura Y la sedia más fresca ¡Ese deseo que venga! Que se vea Que se vea La manita Entonces arriba 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 Eso La manos arriba La manos arriba 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 Que se escuchen La palma Porque somos fuertes Tres Unas Por la plañera Iji 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 Que se me abandonase y me descanse con mis dolores Muchas gracias, tigresa Muñeca Esas, muchas gracias Esas, ey, ey, ¿cómo dice? Si tú no sabes querer Si tengo tan traicionada Por el que me dices tus besos Ya es fuego de tu mirar Si tú no sabes querer Si tengo tan traicionada Por el que me dices tus besos Ya es fuego de tu mirar Y si tú me gustas, ¿cómo? Y si tú me quieres Y si tú me adoras Si tú estás sola Y si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Si tú estás sola Todo el mundo conmigo te dice Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey Y yo pregunto, ¿se cansaron o sí o no? ¿Se cansaron o sí o no? Entonces Que siga, que siga, que siga Y la palmas Y la palmas Y la palma, la palma, la palma Que suene, que suene, que suene Que suene la palma Pues yo soy Dice, sí, sí Duele tener mi indolencia Por más constante que sea Que dure mucho Por más constante que sea Y la palmas Y la palmas Y la palma De todas, de todas Las chicas, las chicas, las palmas Sonando que suene, que suene Las palmas Arriba, arriba Y pa, y pa, y pa, y pa Y pa, y pa, y pa Y que se escuche fuerte De la chica En la voz de las mujeres Tres, tres, una Así correría, mi amor Venga Si tuviera malas lenguas Qué bonito Con el agua Debajo de los amendros Así correría, mi amor Ya, por otro lado, chicos Por el otro lado La vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta La vueltita La vuelta, la vuelta La vuelta Así, 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 así ¡Ey! ¡Ey! Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como dan las palomas A, ya, ya A sus bichones Como dan las palomas A, ya, ya A sus bichones Qué bonito Con el agua Debajo de los amendros Así correría, mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Con el agua Debajo de los amendros Así correría, mi amor Si no hubiera malas lenguas Eso, muy bien Muy bien, chicas Todo el mundo ¡Ey! 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 ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! Porque eso ya Se ha ganado ¡Oh! ¡Pam! 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 ¡Muy bien! ¡Caramba! ¿Qué tal el baile? Bien Por favor Celeste por aquí Un momentito Por favor Ya Hace rato ¿Y por qué no viene? Ya Un momentito Todavía aún no nos vamos Nos quedamos Por aquí Celeste por favor Nos hemos cansado Un poquito Señores Queremos agradecer Aquí infinitamente A la familia Que nos ha hecho La invitación Queremos agradecer A tus hijos Celeste A tus amigos Te hago Tiaguito A Tiziana Y a Brisa A los tres hijos Por la invitación Y recuerden que les vamos Enviando el videito De la presentación Completa A nuestra amiga A Brisa Con la invitación Coordinado por WhatsApp Señores Necesitamos foto Para la portada Del video Así que vamos a pedirles A todos Que vengamos por aquí Al lado de la mesita Para tomarnos Una foto grupal Una fotito grupal Un poquito más adelante Por favor Ahí estamos Ahí estamos Celeste Y todos A los costados Pasemos todos Por aquí Por favor Para tomarse Una foto Véganle chicos Y contenga a su papi Los más chiquititos Adelante Los que pueden Agacharse A ver Y para abajo A ver Pasemos tres Con los que estamos Nos tomamos una fotito Ahí pásenle chicas Muy bien Los que pueden Venir para abajo Si vienen para abajo Miramos allá al frente Señores Échale 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 un poquito Pero véganle Un poquito más atrás Para que salgan la foto Para que salgan la foto Miramos al frente Chicos Una sonrisa Muy bien Nos quedamos con los hijos Nos quedamos los hijos Por favor Nos quedamos Grisa Tiziana Tiago Nos quedamos aquí Pasemos una fotito Ya Ahorita invitamos a los amigos Ahorita invitamos a los amigos Véganle tres Échale Venga muchachas Chicos Muy bien Gracias Hermanos No hay Cuñados Bueno menos Papacito Mamacita Tampoco Primos Sobrinos Pues tampoco Amigos Ya los amigos Pásenle por acá los amigos Bueno Casi todos Aquí con la Tigresa Ok Tres Es una fotito aquí Con Con la chica Muchas gracias Pero por todos los amigos A ver las amigas Amigos Amistades Los mejores amigos Vamos por aquí Ahí estamos La chaparrita Otra señorita Muy bien Ay caramba Salieron De donde salieron De donde salió la niña Acá Una más Una más Ok Gracias señorita A ver Quien falta Quien falta Aquí Como se llama Las chicas de gimnasio A ver Las chicas de gimnasio A ver Estamos presentando Uno Dos Uno Dos Uno Dos Muy bien Chicas Levantando la pompa Ya lo saben Para el gimnasio Ok Muy bien Bien chicas Eseles una sonrisita Ya al frente Venga Muchas gracias Muñeca ¿Quién falta? Pero Los amigos Están afuera Están pateados Los amigos A ver Ahí está Ahí está Ahí los amigos Unos pasitos A los amigos Ahí estamos Por favor Los amigos Unos pasitos Estamos A ver Por aquí Por aquí Por favor amigo Por aquí caballero Por aquí Por aquí ¿Cómo se llama? Ya Trégalo Trégalo A ver Ahí estamos Muy bien jovencito ¿Qué estamos chicos? Échale Échale Esa sonrisita Venga Muy bien Muy bien Para los aplausos Para la cumpleañera Señores Bueno Doña Celeste Aquí a la cumpleañera Con el permiso De los presentes Con el permiso De los hijos Nos va a disculpar Ay está muy bien Ay está muy bien Y ya lo saben Que el mejor regalo Es la presencia De cada uno de ustedes Muchas felices Que vive el santo Porque ahora sí Con mucho cariño Ay Celeste Permítame cantarle Yo soy tu aventurero El mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta Me gusta Ay pero Pero híjole Que bárbara Celeste Pero si vieras Ay como te has puesto Celeste Me gusta Las ainas Y la chaparrita Las flacas Las gordas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorceritas Me encanta Las chatas De cara bonitas Me gustan las feras Que no sean celosas Me encanta Las chatas Pocorre balosas Que tengan mamás Muy buenas señoras Me gustan La gorda De caladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Cara de baboso Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero De vacilador Y por eso Los aplausos Para ustedes Señores Para ustedes También los aplausos Gracias con todos Ya son a próxima oportunidad Gracias Acá Nuestra querida Celeste Igual Dejaremos Dejaremos Unas tarjetitas Por la mesa Cualquier cosita Encantados De volverlos a atender Cristian Moreno Mariache Moreno Buenas noches Con todos Ya y nos vemos Y tras una Por la cumpleaños Y que viva el santo Aventura Pero soy Gracias con todos Señores Hasta la próxima Buenas noches Permiso Gracias Están retirados Seguimos Y con el fuego Y con el fuego